Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis. El día de hoy les traigo un video muy interesante y súper útil para ustedes que están prontos a ir a su entrevista de ciudadanía en español en este año 2023. El día de hoy les traigo las 100 preguntas cívicas actualizadas a esta fecha de noviembre de 2023. Les traigo la respuesta actualizada a la pregunta número 47 de ¿Quién es el presidente actual de la Cámara de Representantes? La respuesta ahora a esta fecha es Mike Johnson. Ya no es Kevin McCarthy, sino Mike Johnson. Hay que poner muchísima atención. El día de hoy vamos a estudiar estas 100 preguntas cívicas de una manera muy fácil porque aquí en la pantalla te va a poner el texto y juntos lo vamos a leer dos veces. La respuesta también la vamos a leer dos veces. Es súper importante de que repitamos en voz alta. Así, si repetimos estos textos en voz alta, nos vamos a memorizar muchísimo más fácil estas preguntas. Antes de comenzar, te recuerdo que tengo una estación de radio donde tengo completamente gratis muchas audio guías en las cuales puedes estudiar estas preguntas cívicas o también puedes estudiar con simulaciones. Si necesitas estar viendo el celular, tú nada más te pones tus audífonos y te pones a estudiar con estas audio guías. Recuerda, son completamente gratis y las puedes encontrar en Spotify o en Apple Podcasts. Búscame como Ciudadanía 1 a 1. Muy bien, hay que prepararnos, hay que concentrarnos y comencemos a estudiar estas 100 preguntas cívicas. Comencemos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La constitución. La constitución. ¿Qué hace la constitución? ¿Qué hace la constitución? Establece el gobierno. Define el gobierno. Establece el gobierno. Define el gobierno. Las primeras tres palabras de la constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la constitución. Un cambio a la constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la constitución? La carta de derechos. La carta de derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuántas enmiendas tiene la constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la constitución? Veintisiete. Veintisiete. ¿Qué hizo la declaración de independencia? ¿Qué hizo la declaración de independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles son dos derechos en la declaración de independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la declaración de independencia? La vida y la libertad. La vida y la libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben de obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. ¿Nombra una rama o parte del gobierno? ¿Nombra una rama o parte del gobierno? El Congreso. El Congreso. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Cien. Cien. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Cien. Seis. Seis años. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Y aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. Aquí abajito en la descripción les pongo cómo encontrar la respuesta a estas preguntas que van a variar dependiendo la ciudad o el estado que tú vivas. ¿Cuántos miembros tiene la Cámara de Representantes? Uy, no. Pausa. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? No, vayan, no. Pongo la libretita. Que no pare, 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 que no pare. No, vayan, no. Se quedamos con la pregunta 21. 1, 2, 3. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. 2 años. ¿De el nombre de su representante a nivel nacional? 3. ¿De el nombre de su representante a nivel nacional? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado o la ciudad que ustedes encuentren. Recuerden, aquí abajito en la descripción les pongo cómo encontrar las respuestas a estas preguntas. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. Todo un... Uy, no, Dios mío. Olvídalo. Va de nuevo. A todas las personas del estado. A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Debido a la población del estado. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? Cuatro. Cuatro años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En noviembre? ¿En noviembre? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura y Secretario de Comercio. Secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Y a la fecha de hoy es nueve. Nueve. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. Hay que estar atentos por si existe algún cambio. Pero ahora, en octubre del 2023, es John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados. ¿Cuál es un poder de los Estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados. ¿Cuál es un poder de los Estados? Proveer escuelas y educación. Proveer escuelas y educación. ¿Quién es el gobernador actual de tu estado? ¿Quién es el gobernador actual de tu estado? Y aquí las respuestas van a variar también dependiendo en el estado que tú te encuentres. Recuerden, aquí les explico cómo sacar la información a estas respuestas. Vayan a la descripción de este video y aquí van a encontrar los links. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y aquí también las respuestas van a variar. ¿Cuáles son los dos partidos principales políticos de los Estados Unidos? Otra vez, 45. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. Demócrata. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Mike Johnson. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Mike Johnson. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. 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 Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de la palabra. Libertad de expresión, libertad de la palabra. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Dieciocho años en adelante. Dieciocho años en adelante. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. Votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de Abril. El 15 de Abril. El 15 de Abril. El 15 de Abril. ¿Cuándo se deben de inscribir? 56, 57 Ay, cabrón Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa, pausa Muy bien, sigamos ¿Cuándo deben de inscribirse? Una, dos, tres ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años A la edad de 18 años ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad 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 ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos Indios americanos Indios americanos ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos Debido a los impuestos altos ¿Quién escribió la declaración de independencia? ¿Quién escribió la declaración de independencia? ¿Cuándo fue adoptada la declaración de independencia? ¿Cuándo fue adoptada la declaración de independencia? El 4 de julio de 1776 El 4 de julio de 1776 Había tres estados originales Nombre 3 Había tres estados originales Nombre 3 Nueva York Nueva Jersey Y Georgia Nueva York Nueva Jersey Y Georgia ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Se redactó la Constitución? Se redactó la Constitución ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787 1787 Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos ¿Nombre a uno de sus actores? Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos ¿Nombre a uno de sus autores? James Madison James Madison Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin Diplomático americano Diplomático americano ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington George Washington ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington George Washington ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana El territorio de Luisiana Menciona una guerra en los... ¡Ay, no otra vez! 72 Una Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los... Otra vez Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos en los años... ¡Ay, no otra vez! Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 Men gum ¡Ay, no otra vez! La guerra en la que peleas La guerra en la que peleó los Donald Trump ¡Ay, no otra vez! ¡Ay, no otra vez! Menciona un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? ¿Qué hizo la declaración? Ay, no. Otra vez 76. Dios mío. ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Los... La primera guerra mundial. La primera guerra mundial. ¿Quién era el presidente durante la primera guerra mundial? ¿Quién era el presidente durante la primera guerra mundial? Woodrow Wilson ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt ¿Contra qué país expelió los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué país expelió los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia Japón, Alemania e Italia Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial En la Segunda Guerra Mundial Durante la Guerra Fría, ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo 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 ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? Comunismo Comunismo El movimiento El movimiento de derechos civiles ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles? Luchó por los derechos civiles Luchó por los derechos civiles ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos Terroristas atacaron los Estados Unidos Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos Mencione uno de los Estados Unidos El río Missouri El río Missouri El río Missouri ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El río Missouri El océano Pacífico El océano Pacífico El océano Pacífico ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Atlántico El océano Atlántico De el nombre de un territorio de los Estados Unidos De el nombre de un territorio de los Estados Unidos Puerto Rico Puerto Rico Mencione un estado que tiene frontera con Canadá Mencione un estado que tiene frontera con Canadá Nueva York Nueva York Mencione un estado que tiene frontera con México Mencione un estado que tiene frontera con México California ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la estatua de la libertad? ¿Dónde está la estatua de la libertad? En Nueva York En Nueva York ¿Por qué hay trece franjas en la brande? 96 1, 2, 3 ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué representan las trece franjas en la bandera? ¿Por qué representan las trece colonias originales? ¿Por qué representan las trece colonias originales? ¿Por qué hay cincuenta estrellas en la bandera? ¿Por qué hay cincuenta estrellas en la bandera? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner The Star Spangled Banner ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio El 4 de julio Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos Navidad y Año Nuevo Navidad y Año Nuevo Muy bien, así de sencillo hemos terminado este video el día de hoy ¿Qué tal les fue? Les recuerdo que si les están gustando estos videos, por favor, regálenme su like Si no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo Activen la campanita para que YouTube les avise cuando tengamos una práctica en vivo o un video nuevo Ya para despedirme, les quiero mandar muchísimos saludos a todas las personas que me han dejado aquí en los comentarios De que ya pasaron su entrevista de ciudadanía Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes Y a toda la gente que sigue estudiando y practicando en este canal Sigamos echándole ganas que créanme lo que sí se puede Porque la constancia del estudio es la clave del éxito Nos vemos la próxima práctica Un saludo enorme a todos Bye Un saludo enorme a todos Un saludo enorme a todos Un saludo enorme a todos